Vamos con todo la categoría que estamos presentes hoy tomando la rica cerremacina la rica chelita con todo el Mauricio Mauricio y los lentes de León y en el amor de Edgar Lula para toda la gente de la rica señoras de la compañía señoras de la Isla que tenía ese cumpleaños así que no es de mucha buja la película Déjenme solo con mi dolor hoy quiero tomar porque no estás y si siento pena si voy a sufrir nadie me consuelve por favor no te encontraré al despertar sabes que te quise de verdad no quiero mi gajas sé que no me amas hoy quiero tomar para olvidar Buena Taku Yapea Taku Yapea Yo te voy a ver saltadina Johnny Phil Para todos los días de ser La gente acá voy Inés Valés Cachete Inés Valés Feliz cumpleaños Alessandra Feliz cumpleaños Gracias Willy Willy Coronación Feliz cumpleaños Dejenme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no estás y si siento pena si voy a sufrir nadie me consuelve por favor no te encontraré al despertar Te quiero Sabes que te quise de verdad No quiero mi gajas sé que no me amas hoy quiero tomar para olvidar Para Roger Jr. La gente de Azcarruz Mucho cariño para Roger Jr. La gente de Azcarruz No te encontraré No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Hoy quiero tomar pa' lo olvidar Hoy quiero tomar pa' olvidar Vieron Toñito, Wally, Ciero, Puerto Rico, Santamari Buenas Toñito Salud Choclo Choclo, Nico, Wacar, Santanita Choclo Para Toño, Julissa, Zeta Nature Tonito, Marusa Billi Billetes, Aguja Mi casa Billi Billetes Billi Billetes Billi Billetes Billi Billetes Es el rey del casino Es el rey del latín, papi Es el rey del latín, papi Es el rey del lengua Ahora ya es lengua león, papi Oh, Mauricio Está bien, está bien, papi Gracias 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 Gracias